De los 97 días que Bill Maraceli Quintanilla estuvo detenida por ICE en Georgia, no hubo una sola noche en la que no esperara con ansias que alguna de las oficiales del centro de detención de Irwin abriera la celda y la dejara en libertad. Pero todas las que llegamos, llegamos así, que nosotros queremos que cuando abren esa puerta las oficiales digan el nombre de nosotros para que digan tú ya te vas. Esperé eso cada día que yo estuve ahí. La mujer de 36 años y originaria de El Salvador fue detenida por los agentes de inmigración el pasado 8 de septiembre de 2017 en la entrada de su vivienda en North Cross. Una detención que ni ella ni sus abogados alcanzan a entender, pues en aquel entonces Quintanilla tenía una aplicación de visa U sometida ante las autoridades, ya que fue víctima de violación en dos ocasiones, según consta en un reporte oficial de la policía del condado de Winnett. Ya me esposaron bien feo, me amarraron los pies, las manos, el estómago, o sea, fue algo bien feo. Y es que la salvadoreña tenía un brazalete electrónico que llevó desde que ingresó al país por la frontera en el 2015, luego de que perdiera a su esposo por la violencia de las pandillas en El Salvador. Desde entonces, la mujer se había estado reportando con inmigración rutinariamente, de acuerdo con su abogado Dustin Baxter. Quintanilla fue liberada el pasado 13 de diciembre, sin embargo, su tiempo en prisión fue un verdadero suplicio. En realidad uno no duerme porque la mente de uno anda con su familia, está afuera, pero uno está ahí adentro encerrado. A ese insomnio se le sumaron viejos recuerdos de cuando Quintanilla fue víctima de violencia sexual. Incluso cuando yo estaba detenida, a mí me agobiaba mucho esas imágenes, a mí no se me borraban. Yo me pasaba ahí las noches, pensaba en esos momentos que yo pasé, cuando a mí me sucedió eso. Quintanilla relató que en momentos llegó a sentir que la vida era injusta con ella. ¿Por qué decía yo? Porque esa persona que a mí me agredió, él está libre bajo fianza. Está libre bajo fianza y yo decía, ¿cómo puede ser? Dios mío, usted es un juez justo. Pero ¿por qué decía yo, anda libre bajo fianza y yo estoy encerrada? Sin embargo, en medio de esa soledad y de todos sus recuerdos, hubo algo que la salvó. Luego pues yo he tratado de salir con mi vida normal porque no puedo estarme agobiando ya con todo lo que me pasó. Pues lo que yo pasé no fue algo fácil y ya no quiero seguir pensando en eso, la verdad. Esa ha sido la táctica de Quintanilla para sobrevivir en la última temporada y no perder su esencia. De acuerdo con el abogado de Quintanilla, el arresto se produjo pues la mujer contaba con una orden antigua de deportación. Y es que según el experto legal bajo la nueva administración de Trump, cualquiera con una orden de deportación podría ser detenido. Baxter aconsejó además a cualquiera que tenga una visa U en proceso buscar ayuda legal. Reportando desde la ciudad de Atlanta para Mundo Hispánico, Samantha Díaz.